Hola mi queridísimo Libra, bienvenido de nuevo a este tu canal, mi canal, siempre es un placer tenerte aquí conmigo vídeo tras vídeo. Antes de comenzar me gustaría darte las gracias a ti y a todos los que hacen de este canal algo tan especial con vuestros comentarios, vuestros likes y vuestras suscripciones que de verdad me llegan al corazón. Si lo estás descubriendo por primera vez te invito a que te quedes porque estoy segura de que vas a encontrar un mensaje importante y poderoso para ti. Veamos por qué no avanzas, cuál es el obstáculo que no te deja, qué le tienes miedo, por qué estás aburrido mi queridísimo Libra, qué es lo que se te va a presentar y qué debes dejar. Vamos a ver qué es lo que nos quieren decir las cartas para todo eso y más. Muy bien, una cartita para Libra por favor. Muy bien, vamos a ver mi queridísimo Libra. Fíjate que nos sale el 6 de copas. Vemos ahí a una mamá gatito o a un gatito dándole de beber de una copa a otro gatito, ¿vale? Vemos los cuatro símbolos de la energía, ¿vale? De fuego, de agua, de tierra y de aire y las tres lunas en la copa que está bebiendo el gatito. Esta carta nos indica que vas a recibir un regalo, mi queridísimo Libra, y que ese regalo va a ser un regalo de reconciliación con alguien o con algo, ¿vale? Quizás te des tú un homenaje y te reconcilies con tu pasado, te reconcilies con alguien de tu pasado o que recibas un reencuentro de una persona de tu pasado y esa persona te traiga un regalo y que te agradezca por todo lo que le has enseñado o lo que le enseñaste en su momento, ¿vale? También nos indica que te has estancado, que estás apegado o apegada al pasado y que puedes vivir un poquito de melancolía. Ese regalo te va a abrir muchísimas emociones, mi queridísimo Libra. Esta es la carta que nos va a guiar tu lectura de esta semana. Y luego, fíjate que nos sale el 5 de copas en la base. Vemos ahí al gatito como está un poco preocupado, desilusionado porque se le han caído todas las copas. Se está lamentando porque ha sido incapaz de mantenerlas de pie, ¿vale? Se le han caído algunas y está como ahí triste, desolado, ¿vale? Esta carta te indica pues que cada pérdida te va a abrir un nuevo camino, que aunque haya esa reconciliación, aunque estés apegado o estancado en el pasado, si tú lo superas, lo aceptas, lo reflexionas, habrá un gran renacimiento y un gran aprendizaje y una gran superación para ti. Pero tienes que sacar esa fortaleza y es normal porque está el nodo sur en tu signo, mi queridísimo Libra, y va a estar durante todo este año y eso va a hacer que dejes muchas cosas atrás, muchas cosas, muchas de tu pasado. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo las cartas del tarot. Muy bien, una cartita para Libra, por favor. Recuerda que estas lecturas son generales, así que agarra lo que más te resuene y el resto, deja que el universo se lo lleve. También que es para Libra de Sol, Luna, Ascendente y Venus. El Sol es tu esencia, la Luna son tus emociones, el Ascendente como te muestras o como te ven los demás y Venus, el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Por eso siempre digo, mi queridísimo Libra, que es importante que veas tu lectura de tu Ascendente bien para complementar esta o porque te estás moviendo en esa energía. Fíjate que nos sale el arcano mayor número 18, la carta de la Luna, la carta de Piscis, luego nos sale el 5 de bastos y luego el 4 de copas. Porque en la base, fíjate que se nos queda otro arcano mayor, la carta del ermitaño, la carta de Virgo. Fíjate cómo está alumbrándote con su farolillo, ¿vale? Esta carta nos indica que tienes que hacer ese trabajo a nivel interno, buscar esa luz, esa respuesta dentro de ti porque la tienes. Efectivamente tienes que tomar un tiempo para ti, para reflexionar, para meditar las cosas, para concentrarte, para hacer caso a tu intuición, para estar en silencio y escucharte un poquito más, ¿vale? Ten paciencia porque las grandes transformaciones son lentas, ¿vale? Así que ten paciencia. Él viene a guiarte el camino, pero tienes que organizarte, poner estructura y pensar en ti antes que en los demás ahora mismo, ¿vale? Déjate ya de estar en esa energía de pérdida, de tristeza, de lamentarte las cosas, ¿vale? Déjate ya de apegarte y de estancarte y empieza a mirar ese camino que te espera lleno de luz y de buenos momentos. Sé que es muy duro dejar todo el pasado atrás, ¿vale? Pero es que ahora, este año, es tu año, mi queridísimo Libra, para conseguir superar, sanar esas heridas, empezar de cero, dejar todo lo que ya no te sirve atrás y mirar hacia ese gran futuro. Porque luego nos sale el arcano mayor número 18, la carta de Piscis. Un Virgo, un Piscis, es importante en tu vida, ¿vale? Esta carta vemos que es la carta de la luna y vemos ahí, pues, que efectivamente estás confundido, puede ser que sufras un poquito de ansiedad, te sientes un poquito inseguro o insegura y no estás viendo las cosas con claridad. Y es normal, así que no te preocupes, ¿vale? Es normal que no veas ahora mismo las cosas con claridad. ¿Por qué? Porque tienes miedo, miedo al desapego, miedo a no querer o temer que puedes olvidar, ¿vale? Miedo a ver esa luz que hay dentro de ti, miedo a ver que puedes conseguir lo que tú quieras siempre y cuando mires tus deseos, que sean desde el corazón, desde lo más adentro de ti, ¿vale? Que aceptes que esos cambios van a ser positivos, también, eso te da mucho miedo. Pero son ciclos, ciclos que vamos viviendo conforme vamos pasando la vida, ¿vale? Y eso es ciclo, te va a hacer mucho más fuerte, te va a hacer que saques esa fortaleza, que encuentres el equilibrio, ¿vale? Así que besa por ello, haz caso a tu intuición, saca esa creatividad y haz caso a tu subconsciente, te lo está pidiendo a gritos, ¿vale? Así que escucha y confía en tu intuición, mi queridísimo Libra. Porque luego, fíjate que nos ha salido el 5 de copas y ahora nos sale el 5 de bastos. El 5 va a ser importante en tu vida, ¿vale? Durante este año y este número se asocia a la aventura, a la libertad y al gran cambio. Es como que simboliza que tienes, estás como inquieto o inquieta por romper con todo, por romper con las limitaciones, por romper con el pasado, por romper con todo lo que te aferra, te apega, te tiene atado, ¿vale? Entonces te indica que te lances hacia la aventura, que te autodescubras, que autodescubras ese gran cambio, que empieces a sentirte libre y pegues esa gran transformación. El mes de mayo va a ser importante para ti, ¿vale? El 5 de abril también va a ser importante para ti y el 5 de agosto, muy importante. Fíjate, 5 de bastos. ¿Qué vemos ahí? Que tienes molestias, estás en conflicto, estás confundido, hay obstáculos, algunas dificultades, ¿vale? Y que estás compitiendo por algo. Súperalo, saca esa fortaleza, esfuérzate por ganar, esfuérzate por ganar ante esos conflictos, esfuérzate por ganar ante esa batalla, ¿vale? Y la resolución, la solución a esos conflictos llegará sola. Va a ser un gran aprendizaje y un gran desafío para ti, pero tienes que hacerlo. Ahora es el momento. ¿Por qué luego nos sale el 4 de copas? Porque fíjate que nos han salido muchas copas, predominan las copas, nos han salido correlativas. El 4 de copas, el 5 de copas y el 6 de copas. Las copas es la energía de aguas, la energía de cáncer, escorpio y pistis, ¿vale? Es la energía emocional. Son dolores internos emocionales que tú estás viviendo o que llevas arrastrando desde hace tiempo. Esta carta, el 4 de copas, vemos ahí que estás aburrido, ¿vale? Has perdido el interés, estás desmotivado, estás estancado, descontento quizás con la vida que llevas, tienes falta de inspiración, como que te falta algo y no sabes lo que es, ¿vale? Pues ahora es momento de dedicar ese tiempo a ti, como te bien te están diciendo las cartas, reflexionar, autoevaluar las cosas y con serenidad hacer toda esa introspección, ese trabajo, esa conexión interior contigo, ¿vale? Quizás practicar mindfulness te vendría bien y un descanso para renovarte, para reflexionar y recargar energía, ¿vale? Si alguien te intenta ayudar, te está preocupado por ti y quiere ayudarte, te está ofreciendo su mano, no la dejes de lado, ¿vale? Agárrala porque te va a venir muy, pero que muy bien para hacerlo, para ir hacia adelante la ayuda de esa persona. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti, tus guías, tus ángeles del universo. Muy bien, una cartita para Libra, por favor. Ahí está. Si esta lectura, mi queridísimo Libra, te está buscando y está resonando contigo, pues te agradecería que te suscribieras, que le dieras a un like, que lo compartieras, porque para mí es muy importante, me ayudas muchísimo y es una forma de que yo siga compartiendo todos estos vídeos contigo, porque me encanta, me encanta leerte, me encanta hacerlos, entonces me ayudas mucho a que le des a un like, lo compartas y me comentes qué te ha parecido. Fíjate que ya nos saltó una carta y mira cómo se están mirando una a la otra, ¿vale? Y en la base se nos queda el arcángel Metatron. Mira, te dicen purificación del chakra y te dicen llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de las formas geométricas sagradas. Estás un poco removido, ¿vale? Estás desequilibrado, ya te lo están diciendo desde el primer momento las cartas, ¿vale? Necesitas equilibrar. Aparte de hacer midfunders, ¿vale? También puedes buscar un buen reikista que haga reiki y que es, pues, posando en sus manos que no te toca ni nada, ¿vale? Solamente mueve la energía que hay en los chakras. La persona que sabe hacer reiki, yo he ido a que me hagan reiki y la verdad es que se ha ido como nueva de allí, ¿vale? Y es como que te hace que los chakras vuelvan a alinearse, vuelvan a ponerse con la misma energía y en el mismo movimiento todos, ¿vale? Entonces es una forma de equilibrar toda la energía que va cruzando por todo nuestro cuerpo. Así que búscate un buen reikista y te pides cita y eso es algo, un capricho, no es un capricho, es algo que va a ser muy positivo y muy bueno para ti, ¿vale? Porque mira que nos sale el arcángel Raguel y que te dicen orden divino y que lleva en su mano una balanza, mi queridísimo Libra, tu símbolo y te dicen en este momento todo se muestra como debe. Mira más allá de las ilusiones y distinguirás el orden subyacente. Efectivamente tienes que poner ese equilibrio, tienes que mirar más allá, mirar desde arriba, mirar dentro de ti y no tener miedo a esos cambios porque mira cómo se están mirando el arcángel Raguel y el arcángel Sandalfón los dos que se están dando, uno le está dando el equilibrio y el otro le está dando la copa. O sea, todo lo que tú estás viviendo es a nivel emocional, mi queridísimo Libra. Entonces, esas emociones tienes que sanarlas de una forma o de otra. También búscate un buen coach o búscate un buen psicólogo, un buen terapeuta, aparte de la persona que te haga reiki para equilibrar esas energías y poner alineados esos chakras, ¿vale? Los chakras más importantes porque luego el arcángel Sandalfón nos da un regalo de Dios para ti y te dicen nosotros los ángeles te proporcionamos los regalos de tu creador, abre los brazos para recibirlos, te van a poner a personas en tu vida durante estas semanas para que tú hagas ese gran trabajo durante este año, para que tú hagas ese gran trabajo de purificación, ese trabajo de limpieza, ese trabajo de sanación para dejar todo ese pasado atrás, ¿vale? Entonces, es como que va a haber un gran cambio, un antes y un después. Todo lo tienes a tu favor, los planetas se están alineando para que lo hagas. Porque luego, fíjate que la base se nos queda el agua marina y que te dicen propósito vital divino, confía en las señales y en tu propia guía interior que te llevarán a un estado de satisfacción. Confía en las señales, en esas señales que te está enviando el universo y en tu guía interior que ya nos lo decía con la carta del ermitaño, ¿vale? Tienes que confiar y empezar a poner toda esa positividad en esos cambios, superar todos esos miedos, superar todos esos obstáculos y empezar a equilibrar tu energía porque realmente lo necesitas y tienes que hacerlo con determinación, luchar por conseguirlo, ¿vale? Luchar porque te vas a sentir mucho, mucho más feliz, te vas a quitar un peso de encima y como que te vas a liberar, ¿vale? Porque luego nos sale el cuarzo titanio o el cristal aura arcoiris. Esta carta te dice múltiples facetas. La persona o situación por la que preguntas consta de muchas facetas. No sé qué ahora mismo que es lo que te estabas preguntando, mi queridísimo Libra, pero lo que tú te estabas preguntando tienes muchas cosas a tu alrededor para poder ir agarrando una, agarrando otra, agarrando otra, hasta hacer un completo que te saque de ese círculo que has estado metido o metida o que vas a estar durante este año. Por eso tienes que aislarte para conectar contigo mismo y concentrarte en tu sanación interna. Vamos a ver, fíjate, cayeron, pero estas cayeron porque se me cayeron a mí. Vamos a ver qué más te quieren decir para ti tus ángeles de la guarda. Muy bien, una cartita para Libra, por favor. Solo voy a sacar una más la de la base, ¿vale? Porque son mensajes muy largos y tampoco quiero que pierdas el hilo. Vamos a ver. Además, ellas se sincronizan solas y seguro que el mensaje que tienes que escuchar te lo darán. No hace falta sacar tantas cartas. Muy bien. Mira, en la base se nos queda la carta de la oportunidad, ¿vale? ¿Y qué te dicen, mi queridísimo Libra? Te dicen, te están esperando maravillosas posibilidades y oportunidades. Deja de dar vueltas sin cesar a los errores del pasado. Abandona el pasado con amor. No tienes nada de lo que arrepentirte. Todo es siempre perfecto para el orden divino. Cada experiencia te ha servido de algo. El pasado está detrás de ti. La paz está delante. Avanza con alegría y realiza los sueños que de verdad te importan. Fíjate que te estaba diciendo, no hace falta sacar muchas cartas para que las cartas se sincronicen. Ellas solas te dan el mensaje que tú tienes que escuchar. Y fíjate que lo dice, que no me lo estoy inventando, lo dice la carta. Es momento de dejar ese pasado atrás y nos lo están diciendo desde que salió el 6 de copas, desde el principio. Porque luego, fíjate que nos quieren compartir una oración. Y esta oración sí que me gustaría que pararás el vídeo, la apuntarás porque es una oración que vas a tener que decir tú, mi queridísimo Libra. A ver si quiere enfocar, ahí la tienes, pausa el vídeo, apúntatela y recítala todos los días o cuando tú lo sientas que necesitas hacerlo. Y te dicen, querido ángel de la guarda. Esta oración es para ti. Cuando esté preocupado, ayúdame a recordar que sólo el amor es real. Cuando esté perdido, ayúdame a encontrar mi camino. Cuando mis pensamientos sean confusos, ayúdame a aclararlos. Cuando me sientas solo, ayúdame a sentir tu cariñosa presencia. Cuando el caos me rodee, ayúdame a poner orden. Gracias, gracias, gracias. Mira, es un resumen de toda tu lectura, mi queridísimo Libra. O sea, esa oración tienes que decírtela para poder poner ese equilibrio en los miedos de la carta de la luna, ¿vale? El pasado que tienes que dejarlo con amor, que te sientes perdido, el poner orden del arcángel Raguel. O sea, fíjate cómo hace todo ese resumen, la purificación, el levantarte, el aprendizaje, es un gran resumen. Así que esta oración es para ti. Vamos a ver qué nos quieren decir los dijes. Los dijes son iniciales detrás y signos de personas que están en tu vida que pueden aparecer o que se marchan. Puede ser el nombre, el seunónimo, el apodo, el apellido, ¿vale? Y fíjate que nos han salido muchas letras. Vamos a ver, nos sale la letra D, la letra O, la letra U, la letra G, la V, la J y la Q. Ahí lo tienen, la D, la O, la U, la G, la V, la J y la Q. Agárrenlos solamente así les resuena, por favor. Y los signos que nos han salido, fíjate, tu opuesto complementario, Aries, que es donde está el nodo norte que va a estar también ahí todo el año en frente de ti, Scorpio y la energía de Tauro. Un signo de tierra, un signo de fuego y un signo de aire, de agua, perdón. Ahí lo tienes, aire, Uy, Aries, Scorpio y Tauro. Agárrenlos solamente si les resuena, por favor. Muchísimas gracias mi queridísimo Libra por acompañarme un vídeo más, por escuchar todo lo que las cartas querían decirte. Suscríbete, dale a un like, compártelo, que ya sabes que me ayudas muchísimo a seguir subiendo todos estos vídeos para ti. De verdad, muchísimas gracias por todo tu apoyo, por todo tu cariño, por todos tus likes, por apoyarme en el canal y de verdad, de corazón, te envío muchísima luz para que busques ese equilibrio, superes esos miedos, dejes ese pasado atrás, emprendas ese gran camino, pongas esa orden, esa estructura y que veas que tienes grandes oportunidades y muchas oportunidades en la mano. Solo tienes que luchar y hacer ese trabajo a nivel interno. Concéntrate en ti y solamente en ti. Ten paciencia y empieza a venir esa iluminación. Busca esa respuesta porque la tienes. Reflexiona, está en tu interior y habrá un gran camino para ti. Que pases una feliz semana y nos vemos muy pronto.